¿Cómo fue la formación de Fresas con Crema? Bueno, Fresas con Crema fue un proyecto de Luis De Llano. En ese momento Luis De Llano tenía Cachún, Cachún, Fresas con Crema, que iba a ser un programa de televisión. ¿Y Timbiriche y todo? Timbiriche ya estaba, que sí era un grupo musical. Pero nosotros íbamos a hacer un programa. La cafetería se iba a llamar Fresas con Crema. Era una cafetería. Ok. Pero con el tema de Cachún, pues, se iban a empatar mucho los conceptos. Y era la época en que estaban los grupos de moda. O sea, los ochentas, ¿no? Que estaba el boom de los grupos, ¿no? Entonces Luis De Llano dijo, mira, para no competirme conmigo mismo en un programa de televisión, mejor hago un grupo musical con los chavos. En ese momento, Fresas con Crema éramos casi 20, éramos como 16 chavos, éramos muchísimos, porque el concepto era más, era diferente, ¿no? En ese momento estaba Alejandra Guzmán, estaban, éramos muchísimos. Y hubo un recorte hasta que Luis De Llano lo depuró y quedamos siete, siete integrantes. A ver, Mariana Levy. Mariana Levy. Daniela Leites. Daniela Leites. Andrés Bonfilio. Sí. Claudia Fernández. Sí. Germán Bernal. Sí. Denisse Bermúdez. Ajá. Luego, puede ser Jacqueline Murguía, Andréa Legarreta, Pilar Montenegro. Pero ellas entraron después. Ellas entraron cuando Mariana salió de Fresas, entraron en el lugar de Mariana. Jackie Murguía entró después de Mariana, después Andréa Legarreta, que fue la que menos tiempo estuvo, pero estuvo con nosotros. Y se iban cambiando, ¿no? Es que el espacio de Mariana era muy fuerte. Y después de que Mariana salió del grupo para trabajar en telenovelas, el grupo ya prácticamente también se desbalanceó. Y poco tiempo después me llamaron a mí también para empezar a hacer telenovelas y me salí de Fresas. Y ya prácticamente ya cada quien se iba acomodando. Oye, en aquel entonces es que dicen, es que los ochentas fue la mejor década, pero luego también ves los noventas y es todo bien bueno los noventas, honestamente. ¿Cómo no? Se empatan los ochentas con los noventas. O sea, creo que fueron 20 años maravillosos de música en español, ¿no? Para mí fueron importantísimos porque yo conocí a Carla en Fresas con Crema, la que ahorita es mi esposa, mi ángel de la guarda. Fue ahí. Habrá sido en X, E, tú, U, 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 U. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Ahí fue. Para los chavos. Y sobre todo los que quieran abrazar la comunicación, vean la manera de conducir de un hombre de nombre René Casados. Qué presencia del señor frente a una cámara de televisión, ¿eh? Maravilloso. Soy fan de Casados. Maravilloso. Fue un programa muy largo y él lo mantuvo perfecto. Él y Erika Buenfil y luego habían conductoras, pero él siempre fue la... Era lunes de no sé qué martes de baila, baila, miércoles de tu sueño posible y cosas así, ¿no? Nosotros íbamos mucho. Mira, yo me acuerdo porque ahí conocí, ahí fue donde nos conocimos con Luis Miguel, con Miguel Bosé. Ahora que nos vemos, ¿dónde nos conocimos? Pues eran en esos programas donde coincidíamos, ¿no? Perales, Menudo, o sea, compartíamos. Y aparte, había un común denominador que era Siempre en Domingo, que había giras de Siempre en Domingo, y aparte en los camerinos y pasillos del Foro 2 de San Ángel, era una locura, porque se juntaba todo Vicente Fernández, Luis Miguel, Juan Gabriel, José José, Menudo, y bla, bla, de pan real, ¿no? Sí, fue una... Imagínate la experiencia en esa época, compartirlo con todos, ¿no? Te decía, yo conocí a Carla en XC2. ¿Y qué hacía Carla ahí? En ese momento no sabía yo qué hacía, pensaba que era hija de alguien que trabajaba ahí. Bueno, si su papá era presidente de Televisa. Pero yo no sabía. No, 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 no sabía, pero este... Sí, ella iba de visita, pero obviamente le gustaba ir a XC2 y tenía un gran interés en el grupo de Fresas con Crema. Después me enteré. O sea, se gustaron desde el principio de la... Pues mira, yo siempre que iba a cantar, estaba ella. La saludaba y obviamente estaba más chiquita. Pero se me hizo muy curioso porque después íbamos a algún evento privado que nos contrataban y ahí estaba ella. Y yo decía, bueno, esta niña está en todos lados. Está aquí, está en XC2, está en los eventos. ¿Cómo le hace? Ya después de mucho tiempo me confesó, no quiso confesarlo al principio, pero bueno, pues dice ella que me iba a ver a mí para verme en el grupo. Oye, pero años después se encuentran en un antro, ¿correcto? Correcto. ¿En qué antro? Con esta historia venimos. Es el minuto que cambió mi destino. Todo yo, Mauricio, bien rico. Venimos. ¿Y quién iba a pensar que hubo una pandemia que se llevó a millones de personas en el mundo te iba a pegar tan fuerte?